El terrible caso de Megan, tras vivir un sufrimiento en una escuela canina en Chile. Hola, me llamo Jill. Megan, una pitbull de cuatro años que la llevaron a un centro de adiestramiento canino tipo internado llamado Von Haus Krieger en Talga, Chile, con el fin de corregir unas conductas de ansiedad. Estuvo dos semanas hasta que le avisaron a sus tutores que Megan sangraba por el recto por comerse parte de su jaula por ansiedad días atrás. La entregaron deshidratada, asustada, agitada y decaída. Cuatro horas después, falleció. Así es, Jill, soy Daniela y soy dueña de Megan. Megan falleció por negligencia. Entregamos una perra sana, ¿ya? Y tú nos entregaste una perra moribunda, que la llevamos de urgencia a un veterinario y la perra no alcanzó a durar ni siquiera cuatro horas viva. Pero tú eres el responsable de ese animal. Eras tú el responsable. Porque para mí la Megan y todos los perros que yo tengo, pero para mí son mis hijos. Cuando investigaba este caso, descubrí muchos reclamos. Vecinos que temen a los perros que cuidan la escuela. Ya él no lo quería entregar a sus tutores y tuvieron que buscarlo con la policía. Hay muchos casos, denuncias y mucho silencio. Este lugar debería ser clausurado. Las escuelas caninas deben ser responsables y con personas capacitadas. Ya que Megan falleció por negligencia de la escuela Von Haus en Talcachile. ¿Qué opinan ustedes?